Mirá. Mirá, que ya pasó así. Gracias. 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 Nostromo. 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 Y sabandija. Gracias. Gracias. dejar con la anfitriona del sorteo bueno bueno este año se corrieron todas las regatas al final y el lobo Yarili como siempre y el lobo Yanili como siempre nos auspicia el campeonato femenino de vela con una semana embarcada en álvaro para la tribulación femenina para sortear en la tribulación femenina que haya tenido 5 de las 7 regatas que fueron programadas un año difícil muchas no pudieron completarlas pero algunas sí y bueno ahí quedó el sorteo entre esas que pudieran completarlas que son 6 partes así que entre 6 se va a a sortear esta semana marcada en el plan las 6 que participamos somos racing 3 que están por allá un par que están por acá carandash acuarela carísimo y invitamos invitamos a quien quiera poner un premio para el aniversario y para los solitarios que se acerquen el presupuesto lo vamos a sortear en la campanita vamos vamos En la otra En la otra Vamos de nuevo entonces ¿Querés que llamemos un nene? Pero lo voy a poner Racing 3 Urubay Carandash ¿Alguien quiere chequear lo que estoy poniendo? Por favor El escribano, por favor El escribano Bajo arena Carísimo Y petérico Ahora necesitamos a alguien Absolutamente subjetivo Para que venga a sacar Porque el carandash está acá adentro Así que Con el lejo de los papelitos El gaucho Que tal venga el gaucho El gaucho Que venga el gaucho El gaucho Venimos ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Otra vez no! Es la vida Alegría Que le happy Felicidades Por que el feedback ¡Gracias! 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 Camino a tripulación Cambiamos, hay dos personas nuevas que es Anilayana así que bueno, les agradezco la verdad que muy contentas Y ahora en Lobito nos va a saludar la verdad que siempre tiene cosas súper interesantes para cuidar acá el espacio con el lado Bueno Parece mentira, ¿no? que ya hemos podido dejar atrás ya hemos podido dejar atrás esta boya tan dura que nos cortó tanto montar Ya estamos en regata a los 20 con ustedes hablando, por supuesto como siempre nada ha cambiado pero por parte de WeCharter en Brasil, las vamos a seguir esperando nos hace muy felices poder participar de este evento tan lindo y tan especial que han realizado ustedes bueno ya esperemos que para el 2022 los vientos sean más francos y que podamos seguir disfrutando de nuestro deporte querido a todos feliz año que la pasen lindo y nos vemos en el río gracias 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 la tripulación del fortuna ¡Gracias!